¡Arancamos la carrilla de la semana! Y en esta ocasión la que acaparó los reflectores fue la efímera huelga del Sindicato de Trabajadores del CECITE Guanajuato ante la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje que declaró improcedente el paro de actividades. Lo que sí quedó claro es que el problema entre Hortensia Granados, lideresa sindical y la directora de la institución Virginia Aguilera pasa a los terruños de lo personal. Señora directora, quiero por favor que le avisen que estamos de vacaciones porque como no sabe absolutamente nada de lo que sucede aquí, piensa que todavía estamos laborando. ¡Qué bien! De manera que pretenden ponerme una huelga porque supongo que eso es lo que quisieron escribir aquí, la palabra huelga. ¿A qué le digo que no, sí, sí? Nada más que no pretendemos, ya estamos haciendo la huelga. Y que si el día 6 de abril del 2016 no inician las clases es por su ineptitud y por su irresponsabilidad. ¿Qué dijiste? Tómalo por el lado amable, Boti, lo que pasa es que no recuerdo qué quieren decir estas letras. Y seguimos con el ritmo que se traen todos los participantes del Día de la Activación Física León que entre la rumba y el sabor pulieron la pista. Y... ¡Eso, Paul! ¡Eso, Paul! ¡Eso, Paul! ¡Más, Paul! ¡Suéltate! ¡Suéltate que no es un castigo! ¡Venga! Y... ¿Qué les pareció? Son un total fracaso. Y el que no se quiso quedar atrás y le puso ritmo a su entrevista fue el alcalde de León Héctor López Santillana quien no se resistió y nos dio una probadita. La probadita, la probadita, la probadita. Además, probadita, ¿de qué será? La probadita se las daremos con mucho gusto. Y el que ya acumula tres apariciones consecutivas en la carrilla es nuestro compañero Alejandro Gibran Chichipan a quien las autoridades reconocieron por su participación en el curso del nuevo sistema de justicia penal aunque se rumora entre la fuente policiaca que el motivo por el cual no encontraban su diploma fue por ser el alumno con más faltas en clases. Bien, continuemos con los reconocimientos. Dos mil años más tarde. Seis horas después. Al día siguiente. Mañana. Mañana sin falta. Algún día. ¿Qué? ¿Qué es el 26? ¿Pero cómo van a premiar este montón de inactos buenos para nada? Bien, continuemos con los reconocimientos. Y cerramos con nuestra compañera de espectáculos Tania Rocha quien muy al estilo de Pedro Pica Piedra abordó un dinosaurio último modelo pues comentó que su tronco móvil hoy no circula. Quiero decirles que se vengan a dar una vuelta, que vengan a conocer porque así como yo se van a divertir, se van a divertir. No choco, no, tengo miedo. Pues aquí manejando un dinosaurio porque... Porque pues ya sabe, uno es pudiente y puede hacer este tipo de cosas. Y así concluimos la carrilla de la semana. Pero recuerde cuidar lo que dice y lo que hace si no quieres ser la estrella de esta sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!